Tres puntos para el Real Unión que tras tres empates y dos derrotas ha recibido este triunfo con muchas ganas. Y es esto lo que da moral para seguir marcando goles, jugando bien y sumando. Sumando para ascender a lo más alto de la tabla cuanto antes. En esta jornada han perdido los seis primeros clasificados y el conjunto unionista está ya a cinco puntos del playoff. Queda mucha liga, pero la primera victoria hay que saborearla. Había que ganar, lo que pasa es que, como ya os había comentado, lo que no podíamos tener era la cabeza patudela. Había que estar muy fríos desde el banquillo, teníamos que pensar bien las cosas porque la tensión se percibía en el ambiente. De alguna manera lo que no podíamos era cometer errores en cuanto a cambios acelerados, en cuanto a decisiones. Hemos ido madurando el partido y para mí clave han sido las dos correcciones que hemos hecho en el descanso. Al menos tácticamente el equipo ha corregido el problema que teníamos entre los centrales y los pivotes. Yo creo que esas han sido unas claves. Y luego los cambios lo han hecho bien. 1-0 con golazo de Paula Basolo que tras una pared con Iker Gavaray no dudó y dejó el marcador en un resultado favorable. Buen partido del autor del tanto y de las bandas. Un partido en el que los irundarras se cerraron atrás más de lo que lo han hecho hasta ahora, pero funcionó. Funcionó porque 1-0 son tres puntos y eso es lo que cuenta. Se va perfilando el juego, el once y las ideas nuevas que aporta Iñaki Alonso. Esperemos que la racha de puntos no pare y que en Zamora también se gane. Este triunfo no es un espejismo, sino un presagio de lo que va a venir.